Yo no te prometí, yo no te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte amé Yo no te prometí, nunca te prometí por tu amor Fallarte, dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma con un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento que vi contigo Tú me haces falta, amor Na, 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 na Yo no te prometí, nunca te prometí el etén Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma con un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento que vi contigo Tú me haces falta, falta, amor Na, 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 na Tudo te prometí, nunca te prometí, nunca te prometí